Quiero verla en el show Es como un gato siamés Su sola arde en el visto Espero que alguna vez Al ver sus ojos me den Alguna noche de hotel En mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un ardido Al menos no moriré Si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez En mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Espero que alguna vez Al ver sus ojos me den Alguna noche de hotel Alguna noche de hotel Quiero verla en el show Esto es como un gato siamés Su sola arde en el visto Al menos no moriré Si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez Lo haré de nuevo otra vez Lo haré de nuevo otra vez Pero que alguna vez Pero que alguna vez Al ver sus ojos me den Alguna noche de hotel Al ver sus ojos me den Al ver sus ojos me den Al ver sus ojos me den Al ver sus ojos me den